El Deportivo Guadalajara cambió este martes de escenario y se desplazó a la fuente de la niña para afrontar su segunda sesión de trabajo de la semana. Y lo hace igual de concentrado que siempre, pero con un hormigio especial porque el sábado, de vencer en Tarancón, se certificaría el ascenso a segunda red. Así lo reconocía el canserbero morado Alex Herrero en declaraciones a Guadatv Media. Se nota que es una semana especial, porque con una victoria conseguiríamos el objetivo. Pero bueno, yo creo que hay que seguir la línea en la que estamos trabajando. Hay que seguir constante durante toda la semana, haciendo nuestros deberes y dar siempre el máximo, porque así conseguiremos el objetivo. El Meta advertía también del peligro de un Tarancón que llegará a la cita con los deberes hechos, pero con ganas de ser protagonista. Cuando hay jugadores y equipos que no se juegan nada o que se juegan el descenso, salen más sueltos, con más confianza y más seguridad. Y ahí, de hecho, hay que trabajar el doble, porque esa confianza y esa seguridad que tienen de haberse salvado puede ser bastante peligroso, porque salen con los deberes hechos, ellos seguro que salen bastante mentalizados y al final nosotros tenemos que contrarrestar eso. Por el momento ya han comprado su entrada para desplazarse desde Guadalajara más de 700 aficionados, cifra que se espera que vaya creciendo durante la semana. Herrero se mostraba agradecido ante tanto apoyo. La verdad es que se agradece, porque la afición siempre nos da ese empuje, ese pulso de confianza que todo jugador necesita, y al final, con su apoyo, los partidos se llevan más fáciles, nos da más seguridad y es de agradecer, la verdad. Lo que negaba el Meta era el hecho de que se pensase en dejar las cosas para la última jornada, aunque fuese bonito festejarlo con toda la afición. Por supuesto, a ver, sabemos que queda el último partido en el escartín, pero al final el objetivo es el objetivo, hay que sentenciarlo cuanto antes, hacer el trabajo y ya sin la última jornada salimos campeones, pues celebrarlo con la afición aquí en Guadalajara. Este martes finaliza el periodo preferencial de los abonados para hacerse con entradas para este partido. A partir del miércoles también podrán hacerse con ellas los aficionados que no sean abonados del club.